La reflexión del Padre Rolando tiene que ver con esta Semana Santa. Hoy es Pascua de Resurrección. Pascua de Resurrección es la resurrección de Jesucristo. Y como Él murió y resucitó por sí mismo, también nosotros vamos a resucitar igualmente como Él. ¿Qué le va en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos? ¿Quién cree todas estas cosas en el credo? ¿Quién cree? Mire, el último programa habíamos dicho, ser uno mismo. Ser uno mismo. Y ser uno mismo. Estaba pensando en esto. Y si uno es nervioso, por ejemplo, ¿y por qué es nervioso? ¿Y por qué es nervioso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Uno le cuesta ser uno mismo. Sí, perdón. Ser uno mismo en base a Jesús, que fue nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Es Jesús. Entonces, estoy hablando sin dientes arriba y sin dientes abajo. No importa, no importa. La gente entiende lo mismo. Entiende el mensaje, que quiere decir que el Pascua de Resurrección es Pascua de resucitar nosotros mismos a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos para resucitar a nosotros mismos? Sacándonos aquellos defectos que tenemos habitualmente. Es más, es difícil, es difícil, es difícil decirle a un chico, portarte bien, pero también a nosotros nos cuesta mucho. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.